¿Qué tal chicos? Este es Jonathan para ToneUp Moto Tuning. El día de hoy, finalmente vamos a resolver la pregunta que más me han hecho en Facebook. Y esta es, ¿cuál es la medida de carburador correcta para mi motor? Y es que no hay una medida precisa ni exacta. Incluso revisando en internet, he podido descubrir que hay un factor de suerte y de ensayo y error para encontrar esta respuesta. Sin embargo, prometo que el día de hoy presentaré un método práctico y sencillo para que ustedes puedan resolver esta pregunta con sencillez. Ok chicos, primero quiero comenzar por la parte más difícil esta vez. Esta es la fórmula que les voy a brindar. La verdad es que está en el sistema anglicano de medidas, por lo que vamos a trabajar con factores como pie cúbico por minuto o pulgada cúbica por minuto. Ok, se los dejo para que puedan tomar nota. Ok, el CFM o el resultado final del valor del carburador va a estar dado por las pulgadas cúbicas, por los RPM, por la eficiencia volumétrica dividida en 3, 4, 5, 6. Ahora, una vez más, quiero decir, esta fórmula es ampliamente utilizada en Estados Unidos y en algunos otros lugares, pero no es lo que yo recomiendo. Hay mucha variación, es muy compleja y sinceramente es la menos práctica. Trabajemos entonces con la forma más sencilla que les quiero mostrar yo. Muchos de ustedes, cuando abren su carburador o revisan su carburador, tienen un valor dado después de unas letras como PC30, PC24, PC28. Ok, la manera en que yo recomiendo elegir un carburador es, si me encuentro, por ejemplo, con una máquina de 150 centímetros cúbicos, con un carburador PC26 y voy a correr muchísimo más, he hecho ya modificaciones en el pistón, he puesto algunas otras modificaciones extra, como puede ser una bujía de iridio, también puede ser un CDI desbloqueado, una mejor bobina, etc. Podría, eventualmente, cambiar a un carburador 28, pues este privilegia las altas RPM. Por el contrario, si me encuentro con una moto que tiene un carburador de fábrica de 30 milímetros, pero que tiene muchísimo torque, que está diseñada básicamente para un trabajo mucho más fuerte, que es un motor varillero, que no ha tenido esta clase de modificaciones, tranquilamente podremos subir un valor de 30 a 28. Para aquellos que no les queda claro cómo sucede esto, les invito a que revisen los videos anteriores, donde explico qué es un motor de potencia y un motor de torque. Pero acordemos lo siguiente, regularmente debemos hacer el intercambio de nuestros carburadores de manera directa, es decir, si nuestro carburador original es de 26, elijamos un carburador de 26. Si nuestro carburador de fábrica es un 30, pues elijamos un 30. Sin embargo, si ya tenemos los datos precisos de qué es lo que queremos hacer, entonces tengamos en consideración, si queremos más potencia, elijamos un carburador superior, por ejemplo, de 30 a 32, o de 32 a 34. Y si en cambio, va a ser una motocicleta trabajada netamente en torque, les recomiendo que o se mantengan o bajen un valor. ¿Qué pasa si no sé la medida de mi carburador? No me llevo bien con mi mecánico, no tengo la ficha técnica, estoy en el medio de un desierto y quiero averiguarlo con sencillez. Bueno, en ese caso, espero que por lo menos tengas un pie de rey, que es esta herramienta de aquí, y que vayas hacia la admisión de tu motor, que es este lado de acá, ese es el lado del carburador que va hacia la admisión del motor, y realices tu medida. Ok, en este caso, aproximadamente, por favor, les pido que me tengan un poco de consideración, porque estoy con la cámara, vamos a ver que estamos en un carburador de 28, aquí lo pueden ver, no sé si lo pueden notar, de 28, 20, ¿dónde está este número 0 de aquí? 28, punto, casi 29. Constatemos entonces con el carburador. A ver, no sé si logran ver en la cámara, no se puede ver, sí, ahí dice 28. Ok, chicos, entonces yo creo que con esto hemos dejado despejada la duda, de cómo hallar el valor de tu carburador, de cómo modificarlo de acuerdo a tus necesidades, y cómo es que yo considero, que deberíamos seleccionar un carburador de competición, o en este caso, de cortina plana. Por supuesto, ninguna de esta información, reemplaza el conocimiento de un mecánico profesional, por favor, tengan en consideración eso. Para TomNap, ha sido Jonathan. Muchas gracias.